Es una presentación de tercero y secundario y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos escritos o sobre algunos poemas escritos por Manuel de Cabal el cual fue un buen fiesta, novelista, escritor y poema publicado El poema negrista de Manuel de Cabal titulado El negro sin zapatos, como dijo en Manuel de Cabal antes es uno de los poemas novelistas de Manuel de Cabal y habla fundamentalmente sobre la identidad de los mexicanos mexicanos y los juicios racistas que hacen parte a la sociedad occidental pero un poco más en lo que es un maltrato y la frustración en el ámbito laboral También tiene que ver las tradiciones de las clasificación que se dan en nuestra nación que van mucho más allá Este poema habla también que a pesar de las injusticias, inhumanidad e infidelidad de los hombres blancos, este hombre seguía siendo buena persona y honraba trabajador ya que se conformaban con un futuro como este a pesar de descansarse y trabajo duro seguía siendo honrada persona y buen trabajador ya que se conformaban con un futuro como este ahora vamos a visitar este libro hay tus pies escasos, graves amaneceres ya no podrán decir que es un siglo toqueño el cielo se desliza rodando por tu espada húmeda de trabajo, brillante de trabajo pero oscura de sueño yo no te vi dormir, yo no te vi dormir aquellos pies escasos no te dejan dormir tú en las 10 centavos, 10 centavos en tu vida y hermano, tú los ganas tan limpios tienes manos tan limpias que puede que tu casa solo tenga ropa sucia, cabre sucia, carne sucia pero lavará la palabra ojo tenemos que saber que como personas justas debemos avanzar conscientizándonos y aprendiendo a ser un poco más humanos muchas gracias